Y este chaval, pues es algo que no sabemos, ¿no? Es algo que está ahí en el aire, que realmente... ¡Yeyeyeyeyeyu, cuidado! Los 1 vs 1 no significan una mierda, ya os lo digo yo, porque Ve a mucha gente muy pesada y si algún día juega otro 1 vs 1 será de coña Y con algún amigo mío como fue con Poker Y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y estamos de vuelta en el canal Y en esta ocasión estamos en un vídeo donde vamos a analizar Las posibilidades que tiene Stats Y las posibilidades que tiene Grefg de ganar el 1 vs 1 más esperado de todos los tiempos Así que bueno, si quieres suscribirte, aquí abajo está el botón Si quieres darle a like, aquí abajo también está el botón Si no te quieres suscribir, no te voy a obligar Pero ya sabes que si te gusta el contenido que subo Pues tienes toda la libertad de suscribirte Así que acá abajo el botón de suscribirse Suscríbete para más contenido como este Y bueno chicos, vamos a hacer una positiva y volvemos una vez que estemos listos Bueno chicos, la verdad es que me ha costado bastante trabajo sacar esta conclusión La verdad es que se me hizo súper difícil Tuve que estar analizando bastantes cosas Estar ahí como unas 5 orillas allá viendo todo el vídeo Viendo todo hasta que llegué a la conclusión, ¿no chicos? Pero bueno, vamos a comenzar con los aspectos más importantes Es de lo que vendría a ser este 1 vs 1 Para saber quién puede ganar este 1 vs 1 La precisión chicos o el line No sé cómo le guste decir el aspecto de la precisión o el line Ya sea como le digan ustedes en su región Precisión, puntería, no sé cómo le digan en su región Pero bueno, vamos a hablar acerca de la puntería Aquí ya lo he analizado durante bastantes vídeos He visto unos cuantos vídeos Y pues llegamos a la conclusión de que aquí Stats gana ¿Es un ganador claro? ¿Por qué? Bueno chicos, la verdad es que sí, es un ganador bastante claro Por el hecho de que he visto muchos gameplays de él Bueno, la verdad es que él está acostumbrado a usar rifles de asalto Algunos 2-3 francotiradores Y ya sabe cómo apuntar así, ¿no? Como así pum, pum, pum Y tiene una puntería que nunca le falla Porque está así, no se le mueve, no tiene retroceso No le falla nada, no es la empuñadura chicos Es el mismo que no tiene problemas para apuntar Ahora chicos, con Grefg pues cambiaría la cosa Porque Grefg suele usar subfusiles y no tanto fusiles de asalto Es más acostumbrado a lo que me hacen los subfusiles de asalto ¿Ok chicos? Pero bueno, aquí queda un claro ganador O sea, no vamos a decir que ya por eso va a ganar el 1 vs 1 No chicos, vamos con el siguiente aspecto Vamos con movilidad chicos, vamos con movilidad Y aquí también está un claro ganador Y no es Stats, aquí es el verdadero ganador Es Grefg, como podemos ver en sus videos Grefg suele tener una movilidad bastante buena Si me llegan por atrás y soy Grefg, pum, te mato O sea, es algo increíble La movilidad que tiene él es para darse cuenta De que alguien está atrás de él de una manera bastante sencilla Y también una movilidad que hace que pues tenga facilidad al apuntar Que si vienen para acá, así no La verdad es que es una cosa bastante sencilla Bueno, bastante difícil lo que hace él Y lo que hace Stats es algo bastante fácil Esto cabe destacar que la movilidad que tiene Stats Es como de un Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2 Sin exoesqueleto O sea, ¿sabes a qué me refiero, no? Como una movilidad normal Sin un exoesqueleto Sin nada de eso, no me acuerdo como se le llama Sin un especialista, sin nada de brincos Está acostumbrado a brincar solamente una vez Grefg está acostumbrado a brincar como dos veces en el aire A tirar tiros en el aire Acostumbrado a la nueva tecnología del juego, ¿ok, chicos? Así que bueno, chicos, vamos con el siguiente caso Bueno, chicos, vamos con experiencia Aquí vendría a ganar lo que vendría a ser el señorito El señorcito El señorito Stats, chicos ¿Por qué ganaría Stats en este aspecto? La verdad es que Stats ganaría aquí Por el simple hecho de que Stats ha estado jugando En el mejor equipo competitivo No, ahora mismo no está jugando Porque ya sabemos que ahora mismo Stats está jugando En lo que vendría a ser Está dedicando su vida, su tiempo libre A jugar 50% Minecraft A grabar 50% Minecraft Para su canal de Minecraft Y otro 50% para lo que vendría a ser Su canal de Call of Duty Por lo tanto, ha perdido un poco La jugabilidad Pero la experiencia jamás la perderá La experiencia que tiene este jugador Es una experiencia que tenía Como el segundo o tercer jugador Si mal no recuerdo Era el segundo jugador mejor Hace como 3 años ganó un premio Y la verdad es que es un jugador bastante bueno O sea, ya les digo O sea, uno de los mejores jugadores de esos tiempos Cuando estaba en Modern Warfare 3 Black Ops 2 La verdad es que eran unos buenos tiempos Y en esos tiempos era un jugador bastante bueno Su equipo quedó en el primer lugar En esos tiempos Y ganaron una copa bastante buena Bueno chicos, vamos con la proporción de bajas Y aquí ya tenemos un ganador Que vendría a ser Grefg Como ya acabamos de ver hace poquito Las tablas que publicó Grefg Se anunciaba que él estaba arriba O sea, ya está Ya está, lo resaltó en su video Lo mostró, miren Miren, voy más alto que Stats Que mi compañero Stats Ahí lo resaltó Hasta estaba ahí como ahí viendo Mira, estoy más alto que Stats Pero bueno chicos Aquí podemos ver que Que aquí como que presume No como poquito Grefg Pero no es nada del otro mundo O sea, simplemente es como decir Yo soy mejor que Stats Y simplemente así chicos Tiene una mejor proporción de bajas Muere menos veces Mata más veces Ha matado más veces con explosivos O sea, ha matado bastantes veces Muchas más Grefg que Stats Y tiene más bajas por minuto ¿A qué me refiero? Que por ejemplo Stats puede tener 20 bajas por minuto Y Stats puede tener Stats puede tener 20 bajas por minuto Y Grefg puede tener 25 bajas por minuto Solamente es un ejemplo No digo que se van a sacar una nuclear en un minuto Obviamente no Pero bueno chicos Ya dejamos en claro Esto ya podemos dejar en claro Que la proporción de bajas Y proporción de bajas por minuto Ganaría lo que vendrá a ser Grefg Vamos con los reflejos chicos Los reflejos Es una cosa que la verdad Es que es algo bastante valorado En estos juegos Y sin los reflejos No podrías saber apuntar No podrías Vos sabrías apuntar Pero no sabías No podrías calcularle No podrías calcularle Si está atrás tu enemigo No podrás este Alcanzar a darte la vuelta Si no tuvieras reflejos Todo hubiera sido malo ¿No? Que si harías Percibir cuando te está apuntando Ya con los reflejos Alcanzas a percibir El disparo del enemigo Y a rajarte de la partida Irte para un lado ¿No? Que van a disparar para un lado ¿Ok? Así que bueno chicos Aquí tenemos un ganador Y se vendrá a ser Grefg Ya sabemos que en muchos videos Grefg se ha salvado de muchas jugadas No digamos que Stats No Pero aquí en muchos videos Hay más pruebas de que Grefg Tiene una mejor Este ¿Cómo le decimos a esto? No le quiero decir Si bueno pues Reflejos En esto ganaría Pues ya sabemos que Grefg O sea estamos diciendo que O sea le están apuntando Y se alcanza a mover O sea se alcanza a salvarlo Queda tocado Y se alcanza a esconder Tiene unos reflejos Bastantes buenos Por lo tanto Grefg ganaría En este aspecto Vamos con el último aspecto Y vendría a ser Optimismo chicos El aspecto del optimismo Tenemos un ganador Bastante claro Y aquí tenemos El ganador Que vendría a ser Grefg Porque es Grefg Bueno chicos Ya sabemos que Pues el entusiasmo Que tiene Grefg El optimismo El entusiasmo Que tiene Grefg Es algo incomparable Sabemos que Grefg Siempre está ahí Entusiasmado Así Siempre contento No así como siempre De buenas Me matan No importa Un gritillo Pero seguimos ahí contentos Pero Stats No Está con su rabia Así Está así Está así En conclusión En conclusión chicos Grefg tiene 4 aspectos De su lado Y Stats Tiene 2 aspectos De su lado Así que por lo tanto El ganador El clarísimo Ganador Sería Grefg Chicos Vamos a felicitarlo Vamos a felicitarlo Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video No quisiera agarrar Una guerra de comentarios Acá abajo Diciendo que no Que uno es mejor Que otro Yo simplemente Hice mi opinión personal En cuanto a lo que vendría A ser unas cuantas cosas Unas cuantas tablas Clasificatorial He llegado a la conclusión De que pues el ganador Sería Grefg Ok chicos No quiero causar Una polémica Bastante grande Pero bueno chicos Hasta aquí El video del día Espero que les haya gustado Suscríbete Si eres nuevo Y dale a like Para más videos Como este Chau Chau